Buenos días, pueblo de Venezuela. Mi nombre es Gilberto Rafael Martínez Daza, conocido como Máximo, perseguido político por este régimen, es funcionario de la extinta policía metropolitana, es director de la Policía Municipal de Cuba. Hoy en el exilio hago un llamado a la comunidad internacional, Michelle Bachelet, Luis Almagro. Hoy el régimen está buscando trasladar a nuestros presos políticos a cárceles comunes. Todos sabemos lo que le va a ocurrir en una cárcel común a nuestros presos políticos. El mismo régimen va a mandar a asesinarlos, después se va a lavar las manos y va a decir que son riña entre presos. Al régimen se le olvidó, a Chávez lo mandaron para una cárcel común, no, ni a Chávez lo del 4 de febrero, ni al 27 de noviembre lo mandaron a una cárcel común. Pueblo, quiero que abran los ojos y vean la realidad de lo que está pasando. Quieren silenciar a nuestros presos políticos, porque quieren silenciar a nuestros presos políticos, a los que están dando su libertad a cambio de la libertad de todos nosotros los venezolanos, a cambio de la libertad de todos nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Porque hay una mesa de diálogo entre el régimen y la falsa oposición que es Guaidó. ¿Quién le hace peso? Le está haciendo peso a los presos políticos. ¿Cuál es la manera más fácil de callarlo? Mándalo a una cárcel común para que su vida sea silenciada. Ya basta, ya basta, Guaidó. Ya deja de estar sentando en una mesa del diálogo. Ya es hora de que te pongan los pantalones y te pongan del lado correcto del pueblo venezolano. ¿O te parece poco toda la gente que está bajo tierra, que está en las cárceles, que huye de nuestra frontera, que muere cruzando ríos buscando un mejor porvenir, mientras tú te sentas en una mesa de diálogo tomando con los que han torturado y han desangrado nuestro país? No es justo, no es justo. Pueblo de Venezuela, abran los ojos. Esto es una actimaña política, tanto del régimen como de la oposición, que no le conviene que nuestros presos políticos sean escuchados y quieren silenciarlo. Ya basta. Dios con nosotros. Buenos días.